¿Cuál de estas películas se presentarán este año en el Festival de Cine Global 2009? A. Happy Go Lucky Happy Go Lucky es una efervescente comedia donde Poppy, una maestra de incontrolable espíritu libre y risa contagiosa, siempre demuestra que ante cualquier situación la felicidad está ante todo. Poppy enfrenta grandes desafíos por su estado de ánimo tan positivo. Durante la película podemos ver la convivencia con su amargada hermana embarazada, un vagabundo con problemas, además de un pequeño matón en su aula. Visita nuestra página web para que conozcas todos los pormenores sobre esta película y dónde se proyectará. I do want to say that we try to do the story legally. There it is, a little town with a really big secret. It's so bizarre what's going on over here. When we first got in the country we had no idea who was following us. Do you think they know we're here? We didn't know if it was the Wailers, the Japanese Mafia. Somebody's behind me, I don't know who that is. They don't like me. They don't like my message. Rick is world famous for his work with dolphins. I feel somewhat responsible. Because it was the Flipper TV series that created this multi-billion dollar industry. The dolphin smile is nature's greatest deception. It creates the illusion they're always happy. You realize after a while they don't really belong in captivity. I'd never seen so many dolphins before. The Japanese people don't even know about it. They take the boats around to the secret cove that nobody could see. They're afraid of cameras. They said if the world finds out what goes on here, we'll be shut down. They were hiding something. We need to get in there and film exactly what happens. We need to know the truth. We needed people with a special set of skills to implement this mission. They're behind me. Let's go. Let's go. Good luck. Underwater camera is set. They're not being told that the free lunch means that their children are getting contaminated. Let it not be said that you didn't even know about it. You know about it. If we can't fix that, there's no hope. Hey, there's a flashlight. The guards are moving. The guards are moving. Get out of there. Get out of there now. ¿Cómo se llama la película? La película de la directora Mariana Chenillo, que se presentará este año en el Festival de Cine Global Dominicano. B. Cinco días sin Nora. Esta película, Cinco días sin Nora, narra el plan que ella concibe antes de morir con la idea de que su ex-esposo se encargue de su funeral. Pero qué pasa, se ha olvidado algo y es una foto misteriosa dejada debajo de la cama, lo que conlleva a un desenlace inesperado y demuestra que muchas veces esas grandes historias de amor se esconden en los espacios más pequeños. Esta trama nos trae una emotiva ficción que trata sobre el tema del amor, la fe, la duda y la importancia de la familia. Ha ganado dos premios del público en el Festival de Morelia y en el Festival Internacional de Cine de Miami. También ganó Mejor Directora en el Festival Internacional de Cine de Moscú y también Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine de Skype City. Hijo, hola, soy yo, llámame. Tu mamá se tomó tres frascos de pastillas y acabo de encontrarla. Cuando ella se fue, planeó todo para hacerse presente. Su esposa Dora era una mujer excepcional. Ex-esposa. Necesito una tumba para mi ex-esposa. ¿Falleció? Estamos pensando en enterrarla viva. Pase. Todavía no he encontrado vuelo y no sé si voy a poder llegar hoy. ¿Crees que es casualidad que ella se haya matado justo en estas fechas? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No te das cuenta de que todo lo que tu mamá hizo fue solo para manipularnos? La muerte fue el mejor medio. ¿Y el abuelo? Fue a ver si la abuela sigue muerta. Para decir lo que en vida no pudo. ¿Chin y el wrong? La tía Lea. Y se te la invitó a mi mamá. Ay, oiga, José. Yo creo que hay que decirle que Nora está muerta. Y ahora se descubrirán todos sus secretos. Los secretos de tu abuela. Ese señor no soy yo, papá. Si tú fuiste el que decidió dejar a mi mamá, ¿esto qué más te da? Lea, hay algo que quiero saber. Mientras estuvo casada conmigo, estuvo con alguien más. ¿Nora? Esa mensa no tuvo ojos para nadie, más que para ti. Lo único que ella quería era joderme la vida a todos y lo logró. Hay personas que nunca se van. ¿Qué es esto? Una linterna. Cinco días sin Nora. Cinco días sin Nora. Gracias por ver el video.